Hola a todos chavales, bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Cyberslow. ¡Vamos allá! 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 ¿Pero qué es lo que pasa con el mensaje? Me parece que me preocupa... ¡Oy! ¡Nakota, no te lo haré! ¿Qué pasa con el mensaje? Bueno, pues... Si la palabra es una vez que se ha cambiado... ¿Vale? 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 Claro, claro... ¿Vale? 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 ¿Qué pasa con la ¿Vale? Gracias por ver el video 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 ¿ enfim? ¿ The Ecardbook The легко Gracias por ver el video ¿Qué hay Allah? ¿Qué hay Allah? ¿Bueno puzzle? ¿Que hay Coalition? Ah, ah, principalじP No sé cómo es elύeno. O sea, ¿qué le νo se está definiendo? ¿Esto se sabe? ¿Qué es lo que dijeron los dos? ¿ tummy a障 else mansilla? ¡Ah! ¿Qué Acts? ¿Tú qué es? ¿Tindenga un par capitula lo largo buttada? ¿Tina estás así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es un movimiento que tiene una compañía? ¿Qué es eso? ¿Qué de los negocios de la compañía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, voy a ir a la primera vez. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Compartid, dadle al like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!